Música Estamos en el acceso norte, en la granja Pescampero, criadero de peces. Se inició hace seis años. Primero como hobby, se trajeron unos alevinos de carpa y de pacú para ver cómo se desarrollaban. Y de a poco se fue invirtiendo un poco, haciendo más piletas y apuntando un poco más al fin comercial de la actividad. Siempre se fue pensando en criar peces para consumo y paralelamente ir criando reproductores de las especies que teníamos acá. Entonces se le fue dando lugar a los peces de engorde, a los reproductores y al poco tiempo ya a los hijos de los reproductores que fuimos formando acá. Entonces hoy tenemos muchas piletas que tienen a lo mejor peces que no están en crianza comercial, sino que son reproductores que están en espera, que llega la época de reproducir, o alevinos que están recién creciendo para pasar luego a piletas de engorde. Música Bueno, lo que es pacú tenemos aproximadamente 1200 en este momento. Que nosotros tenemos una cría semi-intensiva, no sé si vos ves que tenemos oxigenación en todas las piletas. Entonces de esa forma podemos cargar un poco más los estanques. Tenemos un pez por metro cuadrado en lo que es pacú. Y en lo que es carpa llegamos a tener hasta dos peces por metro cuadrado. Pero siempre con oxigenación y con algo de recambio de agua también. O sea, estamos buscando siempre la forma de que el pez se desarrolle, que se sienta cómodo, que gane peso pero de una forma más amigable con el medio ambiente. O sea, que no sea un feedlot de pescado. O sea, que sea un criadero lo más natural posible de pescado. ¿Qué pescados podemos encontrar o podemos ver en los piletes? Bueno, principalmente pacú. O sea, que es la especie que hemos elegido para desarrollarla comercialmente. Después tenemos cinco variedades de carpas. Una que es ornamental, que es la carpa koi, que es de colores. Digamos que es llamativa ornamentalmente. Y después hacemos carpas herbívoras, carpas omívoras, que son para consumo de carne. Hacemos sábalos, pero los hacemos para alimentar a los surubí, que estamos este año probando con un lote de surubí. Y después hacemos tilapia también, que es un pescadito tropical, que se hace para consumo y para también alimento de los surubí. Bueno, nosotros el pacú lo vendemos aproximadamente en un kilo doscientos. Entre un kilo doscientos y un kilo quinientos vivo. Eso te lleva quince meses, digamos, estando todo ideal, clima ideal, alimento de buena calidad. En quince meses vos lográs ese tamaño. Tenés un invierno en el medio que te corta y te detiene el crecimiento. Digamos, en invierno el pez no tiene actividad. Entre septiembre, octubre, noviembre, que es la época de reproducción, te diría que se destina todo el tiempo a la reproducción, a formar los alevinos. Se siembran en los estanques acá afuera en diciembre. Pasan todo el primer verano afuera, lo que es pacú. El invierno se guardan en el invernadero. Y bueno, el siguiente verano ya se hace, digamos, el engorde final. Y algunas otras especies, como las carpas, no. Esas están afuera, no tienen problema de frío, y pasan todo el año en las piletas al aire libre. Yo creo que esto es una actividad que siempre tendría que haber ido paralela a la pesca comercial de los ríos. O sea, si esto se hubiera desarrollado 70, 80 años atrás, como fue en todo el mundo, hoy no tendríamos las crisis que pasan en los ríos, ¿no es cierto? Si vos tenés en cuenta que podés abastecer al restaurante, al público consumidor con pescado de criadero, es un exceso de pesca que le sacás al río. O sea, todo lo que vos lleves a la mesa que salga de un criadero, es un pez que sigue vivo en el río. Con la importancia que eso tiene, porque es lo que te asegura que el día de mañana vas a seguir teniendo pescado, que vas a poder ir al río a pescar y disfrutar de los peces. Entonces, bueno, yo creo que es una actividad que en algún momento tiene que tomar el impulso que necesita, porque aparte estás produciendo un alimento de calidad y súper necesario para el ser humano. O sea, el pescado es la carne principal para el desarrollo del ser humano. No es menor, digamos, la ventaja de que estás salvando un pez del río al llevar un pez de criadero, ¿no es cierto? ¿Qué cosa que de repente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!